hola a todos bienvenidos una vez más un nuevo vídeo y hoy os traigo algo algo distinto hoy algo distinto pues es mostrar algo que me he comprado y creo que lo debería de compartir esta navidad me han regalado una raspberry pi la 3 y bueno pues yo como no tuve playstation aunque si jugué pero no era mía la primera playstation y es lo que quiero hacer con esa raspberry pi es poner juegos arcade juegos tenés y sobre todo todo casi todo el catálogo de playstation por lo menos para lo mejor y lo que más me gustaba que eran los juegos los jprp que a mí me gustan mucho entonces jugar es jugar es sobre todo a muchísimos de playstation que para los que la la he comprado es ésta vale que venía con un pack tienen ya aquí dentro se puede desmontar más y demás se desmonta muy fácil y más fáciles de montar y bueno todo el material y demás pues está en internet para descargarlo incluso en la propia página oficial te lo descargas lo metes en una tarjeta sd que te viene es de 16 liga eso sí pero es pequeña yo me he comprado una de 32 y claro este vídeo no solamente viene para mostrar esta raspberry pi que me he comprado esta es la 3 sino para mostrar la carcasa que yo he comprado precisamente porque es que no todo empezó porque yo quería buscar la opción de no ponerle un interruptor por querer ponerle un interruptor porque tienes que tirar del cable para desenchufarla vale entonces pues ponerle un interruptor estoy buscando las maneras y bueno también encontré una cosa me llevo la otra y encontré que había carcasas que te daban la opción de poderse apagar que lo que pasa pues llave carcasas bonitas y dice bueno pues me la compro pues al final he caído y me he comprado esta que es una réplica exacta una réplica exacta a la nes mini y por cierto se llaman nespi case que la verdad es que es él es la caja digamos la caja más similar a la nes y está aquí es muy coqueta incluso la caja la caja es preciosa y os la voy a mostrar voy a mostrar porque viene con un contenido que con su ventilador y demás un ventilador para para poderlo refrigerar suficiente y es esto es chiquitita como veis cabe en la palma de la mano y lo que es más importante por lo que yo estoy buscando era esto y el reset las quiere montar para ver qué tal funciona no debe de haber ningún problema la tapadera así que es verdad que funciona se abre hoy tiene aquí sus dos puertos usb y uno de internet un eterno y al lado aquí pues dos puertos los dos puertos normales para que no tengas que estar abriendo y cerrando la puertecita volgamos en la conexión está de interna para utilizar más bien poco a lo mejor para para meter los juegos si no tienes configurado por wifi y aquí detrás pues tienes la toma de corriente el hdmi y esta es la opción de ponerle audio o vídeo vale que hay otra opción de ponerle audio vídeo que es la otra conexión y que más que más de fuera ya no tenía más si bueno tenía esto que esto está muy bien como es aquí atrás un pequeño alojamiento para tu poder poner ahí todas las sd de los sistemas operativos que quieras poner por qué aparte de poner en una micro sd tú puedes poner múltiples sistemas es decir a lo mejor puedes poner el razzbian que es un derivado de un linux un desvian lo puedes poner en una trajeta sin en una tarjeta sd después puedes poner en otra tarjeta puedes poner los emuladores por ejemplo la rica al box todavía no me lo sé rica al box y del rica al box te ahorras el ponerte lo mejor un centro multimedia porque ya viene incluido en él vale un el código viene incluido en el buen estado rey y hay muchísimas otras cosas que a lo mejor te interesa hacer porque no solamente la rafa rivales solamente para jugar sino para muchísimas otras cosas incluso te puedes hacer tu propio proyecto si te gusta trastear con con cacharrillos y la verdad que si he visto incluso pantallas táctiles que podría fabricar algo para para ponérselo sería chulísimo de sacarle una pantalla una pantalla y ponérsela aquí por fuera por para llevarla y ponerla aquí pero ya veréis muchas muchas opciones que quiero que quiero hacer y bueno vamos a ver el interior con los quiero mostrar porque no solamente en la carcasa sino que viene también sus extensiones dentro para poder llevarla a cada uno de los puertos vale carcasa se se quita con facilidad con la puertecilla después aquí su pack de tornillos aquí y más tornillos este y venía eso ahora enseño de todo el interior esto es un ventilador un tirador que es para para lo que había dicho bien encajado con un pequeño sólo aquí un pequeño hueco donde lo puedes poner que la verdad que está muy bien no he probado si hace mucho ruido supongo que no con los cirugues y esto es la parte interna donde vienen todas las tripas aquí esta conexión que es el cable de internet iría conectado a la raf de ripi en la opción porque cabe perfectamente aquí aquí dentro en este en este hueco en este hueco cabe perfectamente y muy bien muy encajado esta es la alimentación para para dar salida para los las opciones de los botones y demás este pin que hay aquí no sé si se verá es para 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 conectar ahí el ventilador y la otra opción de este puerto usb es que tú conectes aquí con uno de los dos de las extensiones de los puertos que vienen con la raf de ripi para dar opción para que te puedan funcionar todos los puertos estos aquí incluidos de esto también vale para que funcionen todos estoy muy contento todavía no ha probado no ha montado pero va a quedar va a quedar muy chula muy chula y espero que me funcione yo supongo que debe de funcionar me así que nada era este el pequeño vídeo que quería hacer para mostraros lo que me había comprado y yo como opinión personal es algo un precio caro si te lo piensas un poco es un precio razonable para el material que es porque no es una carcasa al uso hecha con una impresora 3d normal y que pueda quedar lo mejor que tú lo tocas y no queda totalmente lisa vale tú la tocas y esto esto es plástico bueno tú lo tocas y es como si tú lo hubiese sacado una mini net es dura es dura es decir yo no le veo diferencia entre lo que es la el material de la super net mini y este plástico es muy similar es duro se ve que es plástico suficientemente rígido como para que para aguantar a lo mejor algún golpe aunque se puede cascar pero que no se ve el típico plástico flexible y que se pueda y que se pueda romper no bueno pues con esto es lo que quería mostraros y a ver qué tal me funciona así que nada pues nada con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo que será muy pronto hasta otra